¿No te parece extraño que a pesar que tienes algunas publicaciones científicas, todavía no te han citado en una sola tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¡No! Si no tienes que estar pendiente de quién te cita, pues nos veremos en un próximo video. Para quienes sí lo necesitan, quédate. En este tutorial, el cual puedes considerar como un servicio a la comunidad, te muestro cómo encontrar las citas a tus trabajos que aparecen en las tesis de la UNAM. Hace unos días, un pajarito me preguntó, oye, Juan Tífico, ¿sabes si te han citado en tesis de la UNAM? Lo cual me hizo pensar que no. No recuerdo haber visto ni una sola cita en una tesis de esa universidad. Y eso que me parece que tengo un buen mecanismo para enterarme de cada cita que hacen a mis publicaciones. Si quieres conocer más sobre cómo hacer un reporte de citas propias, por ejemplo, para tu evaluación en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, tengo un video donde te enseño cómo. Mi informante también me comentó que los repositorios de la UNAM tienen un cierto problema con Google Académico y, por lo tanto, no aparecen las citas de las tesis en ese portal, que sería la manera como nos daríamos cuenta, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuál sería la manera de determinar tus citas en las tesis de la UNAM. Muy bien, vamos a ubicarnos aquí en este repositorio específico de la DGB de la UNAM, cuyo enlace encontrarás en la descripción del video, para que lo ubiques bien y evites caer en otro repositorio de la UNAM que no va a tener esta función. Podemos ver que la cantidad de tesis reflejada aquí, la totalidad de documentos que tiene este repositorio, es de 587.098. No sé qué tan representativo sea de la totalidad de las tesis de la UNAM en toda su historia, lo cual sería, por supuesto, difícil de calcular, ya que, por ejemplo, el total de repositorios que tienen es más de 8.000. ¡Es de más de 8.000! ¿Qué? ¿8.000? ¿Por qué esta es la mejor opción para ver las citas? Muy bien, porque este repositorio te permite buscar dentro del texto completo de las tesis. Vamos a hacer una prueba, quizás mejor con mi segundo apellido primero, que sería el apellido menos común del país. Vamos a poner aquí en el buscador, entonces, Mastro Mateo. Y, fíjense, aparece la búsqueda avanzada, y me dice resultados de búsqueda 1 al 10 de un total de 34. Muy bien, entonces vamos a abrir cualquiera de estas tesis. Importante que la vayamos a abrir. Aquí tenemos todos los datos. Y buscamos donde diga texto completo, visualizar, abrir. ¿Para qué? Para que verifiquemos si estamos citados acá. Vamos a usar aquí el buscador del navegador. Y busqué mi otro apellido. Ahí está, Mastro Mateo. A ver. Aquí lo malo es que no hay una cita directa. No aparece ninguna fuente en específico. Vamos a ver más allá. Ahora sí. Mastro Mateo, Uribe Tirado y Romero Ortiz, 2016. Entonces, obviamente, debería estar entre las referencias. Vamos a ver. Aquí estamos. Entonces, esta estaría verificado que es una cita que tenemos. Pero vamos un poco más allá, como nos gusta ir en este canal. Les voy a mostrar mi reporte de citas. Ya en mi reporte de citas voy a buscar ese artículo. Si quieres hacer un reporte de citas como este, no olvides revisar mi video acerca de cómo hacerlo. Donde te enseño cuáles son las fuentes, de dónde obtener las citas. Y mis recomendaciones para que lleves un documento así, que muy bien puedes presentar ante el SNI. Ok, aquí tengo esta publicación específica, que es la que aparece en las referencias de esa tesis. Vamos a verle cuál es la fecha de la tesis y apellido. Figueroa 2024. Entonces, aquí yo tengo de 2024. Tengo acá O, Osman, O, Don. Y esas son todas las que yo tenía registradas de 2024. Entonces, se trata de una cita que no tengo registrada. Puede ser que luego encuentres alguna de estas tesis. Por eso es importante revisarlas para ver si efectivamente te están citando a ti. Porque puede ser que estén citando a otro que tenga tu mismo apellido. Claro, lo interesante en mi caso es que mis apellidos son poco comunes. Entonces, por lo general, si soy mencionado, va a ser posiblemente una cita. Ten en cuenta que para recuperar todas o al menos la mayoría de las citas posibles que tengas en tesis de la UNAM, tendrías que buscar por, por supuesto, tus apellidos. Pero considera todas las variantes posibles, ¿no? Aparte de considerar buscar la manera en que sueles firmar tus publicaciones, considera también las variantes de los apellidos. Porque, pues, los tesistas podrían citarte de maneras diferentes. Por lo tanto, yo buscaría como Mastro Mateo, que tengo 34, buscaría como Maching-Mastro Mateo, que sería la manera en que firmo las publicaciones. Vamos a ver cuántas nos da con esto. Serían 9, que posiblemente no haya traslape, o podría ser que sí. Vamos a ver cuál sería la primera. La primera es la misma que abrimos. Vamos a buscar también como Maching Solo, para quienes ignoren mi segundo apellido. El problema es que aquí se aumenta demasiado la cantidad, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo con un colega de apellido más común. Vamos a poner Tarango J. 2082. Vamos a jugar un poco con los filtros, que son bien interesantes, que tiene acá. Vamos a buscar por Asesor, y decirle que el Asesor no contiene Tarango. Añadir. 2082, ahora 2071. Vamos ahora a agregar Sustentante, decirle que no contiene Tarango. 2049. ¿Por qué hacemos esto? Fíjense lo que yo hice. Asesor no contiene Tarango, Sustentante no contiene Tarango. ¿Qué quiere decir? Yo le estoy diciendo al sistema que ignore los resultados donde el Asesor o el Sustentante también se apellide Tarango. ¿Ok? Porque en parte, como Asesor, no tendrá tesis en la UNAM, ya que no es de la UNAM. Y, como Sustentante, no queremos A. En resumen, no queremos otros Tarango. ¿Verdad? Solo nos interesa Tarango J. ¿Ok? Aquí, en este caso, sí son muchas más que las que tengo yo. Se podría filtrar, quizás, por ciencias sociales, pero el problema es que podríamos ser citados en tesis de otras disciplinas. Depende mucho de nuestra propia investigación y si ésta sirve para otros campos del conocimiento. Por ejemplo, nosotros hemos publicado algunos artículos que han citado en revistas de matemáticas, de ingeniería, de medio ambiente, de educación, aunque nosotros estamos en el área de las ciencias de la información. Entonces, en este caso, habría que verificar poco a poco, ¿no?, estos resultados para ver qué tal. Y aquí nos damos cuenta también de otra cosa que se me pasó. ¿Qué tal si el título tiene también a Tarango? Y fíjense, aquí tenemos dos, al menos. Tres por acá. Cuatro. Cinco. Seis. Ah, entonces vamos a agregar que en título no contiene tampoco a Tarango. Añadimos. Ahora son dos mil treinta y ocho. Bueno, no bajo tampoco mucho. Pero lamentablemente esta sería la mejor manera por ahora de conseguir nuestras citas en estas tesis. Ojalá los colegas de la UNAM pudieran hacer algún producto derivado que tome solo las referencias de las tesis, ¿no? Eso sería súper útil, pero por supuesto, es un proyecto bastante grande. Espero que este tutorial te sea de utilidad para encontrar más citas. Este video es parte del proyecto Juan Tífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es Científico, es Juan Tífico. Hasta la próxima.